Debe verte como tú a mí, pasarla bien sin nada que sentir La culpa es mía por quererte, pensé que esto era diferente Me bloqueaba al verte sonreír, sentía cosas que jamás sentí Como no pude detenerme, yo no pretendía perderte Y así pasó que poco a poco te ibas a terminar Mientras yo más me acercaba, se hacía complicado Pero me enamoré de ti, de cómo fui Me ilusioné y soy quien perdí Como no supe ver que no eras para mí Porque me enamoré de ti, qué tonto fui Y ya solo me queda seguir Me toca comprender y aceptar que esta vez tú no eres para mí Y ahora te agradezco me hiciste un favor Prefiero la fiesta en lugar del amor No te creas importante si algún día quise amarte Sabes que cualquiera comete un nector Solo te pido que no regreses a mi lado cuando te parece Si te fuiste, si te fuiste ya no vuelvas, ya no eres bienvenida a este amor Y así pasó que poco a poco te ibas a terminar Mientras yo más me acercaba, se hacía complicado Pero me enamoré de ti, de cómo fui Me ilusioné y soy quien perdí ¿Cómo no supe ver que no eres para mí? Porque me enamoré de ti, qué tonto fui Y es que me enamoré de ti, pero no puedo seguir Ya solo me quedo seguir Me toca comprender y aceptar que esta vez tú no eres para mí Oh no, tú no, tú no eres para mí Pero me enamoré de ti, qué tonto fui Y es que me enamoré de ti, pero no puedo seguir Prefiero alejarme de ti, pero me enamoré de ti, qué tonto fui Y fui yo el que se equivocó Voy a encontrar otro amor que me queda como soy Pero me enamoré de ti, qué tonto fui No mereces este corazón, no mereces mi perdón Espero encuentres alguien mejor que yo Willy Manía A que tú no lo sabías Salsa Manía Pero me enamoré de ti, qué tonto fui Me ilusioné y soy quien perdí ¿Cómo no supe ver que no eres para mí? Porque me enamoré de ti, qué tonto fui Y es que solo me quedo seguir Me toca comprender y aceptar que esta vez tú no eres para mí Tú, tú no eres para mí Tú no eres para mí